El asesoramiento que está teniendo el presidente Alberto Fernández todos los días vamos a contactar ahora con la doctora Ángela Gentile que es una de los ocho expertos en el comité que analizan diariamente la situación en la Argentina para tomar decisiones y esto fundamentalmente, seguramente arrancó un poco antes que el domingo cuando se dio esta reunión del comité de expertos con el presidente para determinar si se extendía o no la cuarentena como finalmente se extendió le vamos a preguntar a ella, a una de las protagonistas de esta reunión que es la doctora Ángela Gentile que está en diálogo y amablemente nos atiende a Punta la M Doctora, ¿cómo le va? Buen día ¿Qué tal? Buenos días Vale la pena aclarar que fuimos ocho personas pero que en realidad el comité de expertos es mucho más amplio hay representantes de sociedades científicas y bueno, consensuamos, trabajamos, analizamos por supuesto en forma online porque aparte cada uno tiene su trabajo, ¿no es cierto?, en sus hospitales y esto es importante porque de todo ese análisis de mucha gente van a surgir las recomendaciones, ¿no es cierto?, que son meramente esas recomendaciones Bueno, le contamos a la gente, no alcancé a mencionar que usted es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Universidad de Buenos Aires miembro de la Comisión Asesora de Inmunizaciones de Argentina, la CONAIM Presidente de la Comisión Nacional para la Eliminación de Sarampión y Rubiola miembro del Comité Regional para la Erradicación de la Polio en las Américas es profesora, es consultora, es coordinadora de programas de inmunizaciones de Argentina tiene un amplio currículum y quería preguntarle, más allá del currículum ¿cómo fue la designación? ¿cómo fue la convocatoria para ser parte justamente de este comité de expertos y asesora al presidente de la Argentina? Bueno, ¿cómo fue la convocatoria internamente? Yo la verdad que no conozco, fui convocada junto con otro grupo de gente calculo que por los trabajos previos y por todo lo realizado y también por la experiencia, la pandemia previa con H1N1 que también integré el Comité de Expertos ¿se acuerdan? En el año 2009 tuvimos la pandemia pero la forma de convocatoria o la selección realmente no estuve pero calculo que se llama la gente y hay las sociedades científicas más importantes de hecho está la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Infectología está la Sociedad de Terapia Intensiva hay representantes de las más importantes sociedades integrando este grupo amplio hay algunas personas que fuimos convocadas a título más personal pero bueno, calculo que la experiencia previa es un dato importante sin duda y a ver si nos puede contar un poco más del detalle de la reunión que se dio el domingo pasado, previo seguramente habrán tenido otras más pero el domingo se tomó la decisión ya se venía barajando de extender la cuarentena ¿por qué se definió extender la cuarentena según las recomendaciones de ustedes los profesionales, científicos, investigadores? nosotros hicimos esa recomendación desde el punto de vista médico no somos, somos sanitaristas o tenemos ese pensamiento global de salud pública para recomendar esto pero no somos economistas así que la recomendación fue pensando en el aspecto sanitario y era importante que si ya habíamos tenido en cuarentena casi prácticamente un periodo entero de incubación continuar para cumplir por lo menos dos periodos de incubación y a revalorar porque lo que nosotros queremos es precisamente que los casos se vayan dando lentamente en una curva que yo diría una meseta más que una curva porque no queremos un cambio abrupto que empiecen a aparecer un montón de casos incontrolables en cambio se van apareciendo pautadamente en forma controlada eso nos va a permitir preparar mejor al sistema de salud en las últimas horas se conoció a un reconocido investigador infectólogo en Estados Unidos que proponía la supresión de la curva ¿esto es posible? usted habla de un amesetamiento o una merma en la curva ascendente de infectados de acuerdo a la gran cantidad de testeos que por suerte se están llevando a cabo a la descentralización del Malbran ¿y hay alguna metodología para la supresión de la curva? ¿existe esto? mire, uno no creo que se pueda hablar de supresión de la curva pero si se habla de técnica de supresión las estrategias de supresión se basan en un trípode que es la cuarentena que es lo que estamos haciendo el testeo rápido y tener una definición más sensible para poder captar los casos leves testearlos separarlos de la comunidad para que no contagien el tercer eje es sacar o en cierta forma cuidar en forma muy especial a los inmunocomprometidos y a los grupos de tercera edad eso es la estrategia de supresión que se baja en tres ejes cero caso con esta estrategia ni con ninguna vamos a tener porque la verdad que cero caso es que tener una vacuna con aislamiento y con estas estrategias no se baja la curva mejor dicho se la plana pero todos sabemos que los casos van a continuar igual a cero no hay ningún país del mundo que haya podido lograr que para eso se necesitan antivirales específicos y vacunas fundamentalmente y eso no lo tenemos todavía no pero es viable pensar en el término de aproximadamente un año 12 meses de hecho ayer fue noticia una vacuna aprobada en ratones en Estados Unidos con éxito exactamente exactamente sí sí yo creo que es factible porque se está trabajando mucho usar la plataforma que con la cual se trabaja desde el punto de vista genético el virus influenza entonces hay posibilidades de tener en un año pero no la vamos a tener para esta temporada eso también hay que dejar las fantasías claras para esta temporada invernal vamos a tener que afrontar la pandemia sin vacunas doctora eso también tiene que quedar claro queda claro cómo transitar la cuarentena y esta posibilidad particularmente a nosotros nos preocupa y nos compete en Río Cuarto porque somos una de las zonas en las que se analiza se baraja la posibilidad de volver a extender la cuarentena más allá del 12 13 de abril porque se consideran bueno zonas claves cómo transitarla y después la vuelta a la actividad me gustaría que usted describa cómo va a ser esta gradualidad que se describe que el propio ministro de salud escribía y en qué zonas en qué actividades quiénes son los primeros que van a verse afectados o favorecidos con la vuelta a la normalidad digamos de alguna manera bueno lo más importante Río Cuarto al igual que nosotros en Cava con Urbano Ciudad de Córdoba Altagracia Santa Fe Resistencia Chaco y Ushuaia formamos parte del grupo en el país que tiene circulación local ¿no es cierto? que hay casos en las cuales uno no ha podido encontrar la cadena de transmisión entonces es importante que el comité de crisis local se reúna para evaluar digamos la realidad local y tomar medidas a nivel país las medidas de prolongación o no no se han definido todavía y creo que va a ser importante que estas definiciones del Ministerio de Salud y del presidente un poco sea para todos ¿no? porque lo ideal es seguir como hasta ahora trabajando coordinadamente la salida de la pandemia no va a ser en forma inmediata uno no es que el día 13 de abril si se decide que esa sea la finalización va a ir a un partido de fútbol a hacer una fiesta un asado para 30 personas no va a ser así se van a ir liberando lentamente algunas actividades las clases por ejemplo se piensa que se piensa que las actividades masivas no se van a eliminar las clases formarían parte de las actividades masivas pero se puede hacer algunas situaciones intermedias que el Ministro de Educación está estudiando yo creo que ahora hay mucha gente que está abocado a eso en cómo armar etapas así que tenemos que esperar también porque son decisiones complejas no dependen solo de salud dependen de economía de educación de transporte de seguridad es un tema para discutir yo creo que se está trabajando en ese aspecto nosotros participaremos cuando la propuesta esté más armada para dar algún consejo desde los sanitarios será el Ministerio de Salud y luego el Presidente que defina pero creo que por el momento solo vamos a poder decir salida gradual actividades masivas no reorganización y lentamente iremos viendo qué pasa siempre con un ojo mirando la situación epidemiológica y la curva puntualmente con los testeos doctora qué es lo que se recomienda por qué no se recomiendan los testeos masivos porque testeo masivo no quiere decir y acá viene el error armar un kiosquito en cada esquina de la persona que pasa decirle vení que te testeo testeo masivo a mí la palabra masivo no me gusta porque confunde me parece que es mejor decir testeos ampliados qué es lo que estamos tratando de hacer ahora es una definición más sensible en el tema de decir si yo tengo fiebre o tos fiebre dolor de garganta que son cuadros leves hay que testear y si es positivo separar es decir ya cambió muchísimo la definición estamos pesquisando casos leves y eso es ampliar los testeos por eso testeo masivo conduce al falso error que yo testeo cualquiera que pase y eso no es así es tener una definición más sensible abarcativa y poder entender cómo es la dinámica de este virus en los casos leves captar los casos leves y separarlos para que no precisamente para que no contagien a otros y sobre todo en los casos grupos de riesgo doctora cómo son las reuniones cómo es la metodología de trabajo en el comité cuántas veces se reúnen y cuántas veces se reúnen con el presidente para evaluar la situación esto es a diario realmente no no para nada la reunión con el presidente fue las 3-4 veces que ustedes vieron nosotros trabajamos en la órbita del ministerio de salud nuestro referente es el ministerio trabajamos tampoco todos los días tenemos reuniones por zoom en forma cuando se van presentando los problemas pero no no es no somos funcionarios así que son los funcionarios de salud los que tienen la responsabilidad del ministerio de salud es el rector cuando consulta o necesita consultar aspectos viene a nosotros y trabajamos y tratamos todos juntos de consensuar una respuesta y trabajando codo a codo pero no es una tarea diaria bien doctora Ángela Gentile muchísimas gracias por este contacto por ayudarnos siempre a despejar las dudas y fundamentalmente para entender qué es lo que está pasando con el coronavirus fundamentalmente esperar respetar la cuarentena y tener paciencia perfecto muchas gracias y la verdad me parece muy importante estos espacios porque la gente también se siente más contenida ¿no cierto? así que un saludo para todos los cordobeses gracias muchísimas gracias bueno ahí estaba la doctora Ángela Ángela Gentile que es una de los ocho expertos que forman parte de este comité especial que asesora al presidente a través del Ministerio de Salud como bien lo describía la doctora para la toma de decisiones políticas y en esto hay dos puntos de vista que como decía la doctora uno contempla el economicista y el impacto económico que puede tomar una decisión política y el otro un eje sanitarista que este es del cual se están ocupando puntualmente en este comité y las decisiones que se están tomando en el gobierno por supuesto con Alberto Fernández a la cabeza ejecutando vamos a